El Departamento de Justicia y el FBI lo están calificando como un duro golpe contra el crimen cibernético internacional. El objetivo, un grupo criminal conocido como Hive, que se dedicaba a atacar los sistemas de datos de compañías e instituciones en el mundo y en Estados Unidos, para luego cobrarles rescates millonarios. Esta mañana, en conferencia de prensa, el secretario de Justicia detalló que el FBI infiltró exitosamente esta red durante meses y desde adentro lograron ayudar a varias víctimas potenciales, por ejemplo, a un distrito escolar en Texas que iba a terminar pagando 5 millones de dólares o un hospital en Luisiana al que le iban a pedir 3 millones por los datos de sus pacientes. Todo esto antes de conseguir una orden de cateo que los llevó a confiscar anoche los servidores de este grupo Hive que se encontraban en Los Ángeles, California. Escuchemos. Por meses, ayudamos a las víctimas a derrotar a sus atacantes y a derrotar a la NETWORK de extorsión. Simplemente, usando las víctimas, nosotros hemos hackado a los hackers. Desde julio del año pasado, hemos ofrecido asistencia a más de 300 víctimas de todo el mundo, ayudando a prevenir aproximadamente $130 millones de dólares en pagos de pagos de ransom. Y hoy su sitio web despliega una imagen con los logotipos de varias instituciones, entre ellas, por supuesto, el FBI, pero también Europol y la Policía Federal Alemana. Sobre este caso, dicen autoridades, Nacho, las investigaciones continúan.